Soldados mexicanos hallaron 49 migrantes, entre ellos 11 niños que habían sido secuestrados en un autobús hace pocos días, según informaron las autoridades el jueves, tema del cual hablamos en este canal en videos pasados, y que el día jueves en la conferencia de prensa del presidente López Obrador se anunció que fueron rescatados. El presidente desde Palacio Nacional informó que 49 migrantes fueron rescatados en Matehuala después de que esto fuera tendencia a nivel mundial. El secretario de Defensa, el general Luis Cresencio Sandoval, informó que 650 policías y militares participaron en la búsqueda de los migrantes que habían desaparecido el martes. Los últimos 33 migrantes fueron hallados el jueves en la mañana en un área donde en abril ocurrió otro secuestro masivo de migrantes. Sandoval dijo que no se han arrestado a los secuestradores y que no se habían hallado a los choferes de los autobuses. Los migrantes relataron que fueron tomados a la fuerza por un cartel de las drogas cuando el autobús se detuvo en la gasolinera en el norte de México para lograr su localización. Los resultados fueron aquí los siguientes, los tenemos el día martes 16 en Doctor Arroyo, aproximadamente a las 18 horas, 6 de la tarde, fueron localizados nueve migrantes. Estos fueron los iniciales. Se continuaron los trabajos a la una de la tarde del día miércoles, se localiza ahí en el área de Matehuala, a otros seis migrantes y posteriormente a las 3.30 de la tarde se localiza uno más en el Tajo, Doctor Arroyo, Nuevo León. Y el día de hoy, hasta las 3.13 de la mañana, se fue localizado 33, 33 migrantes en más. Aquí en la carretera 30, el kilómetro 30 de la carretera 57, límites con San Luis Potosí y Nuevo León. Ahí se localizaron. Todos fueron trasladados a la delegación del Instituto Nacional de Migración en San Luis Potosí. Estos migrantes, los 49 migrantes son 23 hombres, 15 mujeres, seis niños, cinco niñas. Las nacionalidades son siete de Venezuela, 19 de Honduras, dos de Brasil, uno de Cuba, 14 de Haití y seis de El Salvador. Este es el despliegue que se hizo para dar cumplimiento a la instrucción del presidente de atender esta desaparición. Aquí tenemos los efectivos locales, 210 elementos del Ejército, 140 de la Guardia Nacional. Se reforzó ahí el área con 150 elementos del Ejército que están en apoyo de la Guardia Nacional y 150 elementos de la Guardia. Este personal, estos 650 elementos, continúan desplegados en toda el área. Aquí vemos los lugares San Roberto, Doctor Arroyo, Cedral, Matehuala, Santo Domingo, Charcas, Salinas. Siguen esta operación para seguir buscando si hay algunos otros migrantes o personas que estén en la misma situación. El comandante de la Guardia Nacional desde el día de ayer se trasladó al área para estar responsable, encargado de las operaciones, de estar supervisando ahí todas las acciones que se lleven a cabo. También está analizando, lleva dentro de sus actividades, revisar el área bien de Matehuala, donde tenemos ya una compañía de Guardia Nacional. Se va a analizar la posibilidad de llevar mayores efectivos de Guardia Nacional ahí a Matehuala para que sean los responsables de cubrir toda el área donde están presentándose este tipo de cuestiones. La idea sería inicialmente en algunos vehículos que se utiliza en la Guardia de manera provisional para alojamiento y dentro del proyecto de este año incluir la construcción ya de instalaciones fijas en el área de Matehuala y cubrir todo ese espacio. Se encontraron algunos caminando y otros en unas instalaciones, en unas casas que estaban ahí en el área. No, no, no tenemos detenidos, pero sigue. Los migrantes obviamente nos darán algunos datos que nos puedan ayudar a poder identificar a las personas que hicieron este cometido. En el informe los conductores los estamos buscando, que son nuestra principal preocupación, pero bueno, por eso mantenemos el despliegue para poder identificar si ya no hay. Recordarán que en días anteriores donde se presentó algo similar teníamos un número y los que encontramos después de la operación que se realizó fue todavía mayor, se detectaron más migrantes. Pues bueno, ahí están las palabras de Luis Cresencio Sandoval, que además dijo que no se identificó al cártel responsable del secuestro masivo, pero reconoció que el cártel del Golfo y otras organizaciones criminales operan en la zona, donde colindan los estados de San Luis Potosí y Nuevo León. El secretario tampoco descartó que se hallen más migrantes, ya que no hay una cifra clara de cuántas personas había en el autobús y si obviamente se han llevado a cabo otros secuestros. Además expresó que de momento la principal prioridad es hallar a los choferes del autobús. En casos pasados, los choferes habrían sido golpeados o asesinados por los secuestradores y en algunos otros se ha determinado que los conductores se habían asociado con los secuestradores. Así que bueno, seguirán las investigaciones para determinar qué es lo que ha sucedido con los choferes y obviamente continuará la búsqueda de migrantes porque puede haber muchísimos más. Como dato adicional, más de 2.000 migrantes fueron secuestrados por pandillas de contrabandistas y cárteles de la droga en 2022. Según un reporte del gobierno difundido en mayo, la Agencia de Migrantes Mexicana dijo que las autoridades liberaron a 2.115 migrantes de diversas nacionalidades que habían sido secuestrados en 2022. Al parecer, las organizaciones criminales les cobran a los migrantes por cruzar México y luego los secuestran para pedir rescate. Un tema del cual también ya hablamos y es por eso que le damos tanta importancia a decirle a todos los migrantes que no crucen por territorio mexicano de manera ilegal y además de que no caigan en las redes de tráfico. Pues muchos de ellos buscan pagar para que los transporten hacia la frontera, pero esto es totalmente un engaño. Déjame saber tu opinión, no olvides suscribirte y nos vemos hasta el próximo vídeo.